Señorita de confianza, escuche, ¿qué le pasa con la novia mía? Le comento que eso no le luce, que no se haga pelear todo el día Y deje de estar enseñándole a mi novia que me iba preguntando Que quién me llama, quién me escribe, quién me timbra tanto Que si me hablan, si me dicen, ya se va formando Que quién me llama a mí, llama a mí, llama a mí Que si me hablan, si me dicen, ya se va formando el problemón